El Día de la Lealtad Por el aumento de los trabajadores municipales Más allá que hubo un blanqueo salarial Que hubo recategorización Que va a haber pase a planta Pero hoy los programas, la gente que menos cobra Hubiera necesitado un aumento para ellos a la quincenita O un aumento a ellos para que estemos bien todos Ese gesto me faltó Si no yo hubiera puesto un gesto de mi parte como gremialista Como político que soy, al frente Porque me hubiera gustado estar con todos los peronistas Más allá que algunos de los que arman esto Algunos de los que arman esto No son peronistas Pero bueno, hay que estar y hay que acompañar Yo en este momento no voy a acompañar Porque no me sentí O no me siento representado Porque no hay gesto hacia los trabajadores El 17 de octubre de 1945 Los trabajadores pusieron a Perón en la calle Y hoy tendría que haber sido así ¿Los mejores que se ha logrado blanqueo y demás ¿Son sustanciales o cómo se viene? Sí, son sustanciales Porque hay gente que se está por jubilar Cuando hoy una categoría de Por ejemplo, de 300 y pico de pesos Va a tener más de 2.000 pesos de básico Otro tema que tiene la categoría de 24 Va a tener, por ejemplo, un básico de 4.000 pesos Entonces, lo que nosotros queremos Es el blanqueo para lo de planta Y me parece que es muy bueno Es muy bueno Pero falta el combo completo Tener un aumento para los trabajadores PIL Tener un aumento para los Procala Para todos los trabajadores que no son de planta Que también merecen tener un salario como la gente